Va a haber partida, se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable. En el último lugar ha quedado Flying Solo y Flicky Tricky sale a comandar medio cuerpo de ventaja. Sinfónica en el segundo lugar, tercero por dentro, Mister Ruego en el cuarto puesto aparece Il Cavaliere. Luego está Trivaliente, Flying Solo corre a siete cuerpos, el Rey negándose y en el último lugar, lejos, Kenneth Penteli, faltan 600 para la meta, Flicky Tricky adelante con medio cuerpo de ventaja. Sinfónica viene en el segundo lugar, tercero por dentro, Mister Ruego a cuatro cuerpos, enseguida por fuera, Flying Solo a seis largos. Por dentro ha quedado Il Cavaliere, están tomando los últimos 300 de carrera, Flicky Tricky adelante, tres cuerpos de ventaja. Sinfónica en el segundo lugar, tercero Mister Ruego, cuarto por fuera, Flying Solo, faltan para la meta 150, Flicky Tricky, ocho, nueve cuerpos de ventaja. Mister Ruego por el segundo lugar con Sinfónica, Flicky Tricky, primero, el segundo lugar para Mister Ruego, Flying Solo, Sinfónica, enseguida Il Cavaliere, que Nepenteli, Trivaliente, el Rey, y así llegaron.